Hola amigos de todo el mundo, soy Tamanique y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos camino bueno, casi llegando a la casa de la mamayata porque vamos a celebrar el cumpleaños número 17 de la Nayeli que mamá, pasamos trayendo un palo para pegarle la piñata no se si va a haber piñata pero llevamos un palo Lo único que esta es que a veces se piden y en la otra es de unas como estrellitas Osea Como con puntas la piñata Ah ya se, tipo piñata mexicana Algo asi? Entonces ahorita vamos a celebrar el cumpleaños número 17 de la Nayeli por cierto su primer cumpleaños en El Salvador Asi que vamos a tratar de hacérselo lo mas especial posible Asi que sigan viendo este video Buenas! Mamayata! Hola! Hola! Hola, salud! Hola! Y la Nayeli? Se bañan la Nayeli pues! Vamos a presentar a Kevito Hola Kevito! 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 Que onda Kevito? Que onda Kevito? Hurra! Epale! Ya se hurra! Hurra niño! Kevito! Kevito! Pevito! Y con que lo vamos a pegar? Pevito! Y con que lo vamos a pegar? el que? a ver, que rico, ah ya se ha casi ya terminado uy que rico estaba inflando este bolado pues ya me puse bolos ya estuvo este es el numero uno ya te va a sumer el otro el 7 aquí tenemos el numero 7 ya porque son 17 años que no aguanto Loponzo falta eso todavía mi nombre es Flash que puede hacer? soy Ruil soy realmente rato quiero verte he he vuelta ¡Vuelta! 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 Ponga el pastel primero que vamos a cantar las mañanitas Feliz cumpleaños Porque es más fácil Uno, dos y tres Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños Nayeli Cumpleaños feliz Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Y choda también Y café también Es para los viejitos, café ¿O cómo? Uno, dos y tres Mordida, 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 mordida Ey, esperen Y no van a encender la vela, no Ay, Dios, hoy ya le cantaron y no encendieron la vela Nunca seguimos ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! Real 가지고 ¡Rápida! ¡Rápida! ¡Pagadader, págaskrame... ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí lépetra! ¿Que le rompan mermito? Todavía me voy a pegarme, venía. ¡Ay, mi boca! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya he... ya he... ya he bolido el palo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.